Hola amigos, nos encontramos en Milbao, punto de inicio de la primera etapa del viaje que acabamos de comenzar, el camino olvidado. La ruta parte desde la Catedral de Santiago de esta localidad, pero esta visita ya la realizamos en el día anterior, junto a la de otros hitos destacados de la urbe, como el Museo Guggenheim o el Perro Pupí. Así que si queréis ver más sobre estos monumentos, podéis ver el vídeo del prólogo de este camino. El día soleado permite ver a un pupi reluciente, y como son horas relativamente tempranas, las 9 de la mañana, es ideal para hacerse fotos con él prácticamente sin turistas. Continuamos por la zona de Abando y Barra para encontrar el curso de la Ría de Nervión o de Bilbao, al tiempo que nos despedimos ya de los iconos de esta ciudad. Este caudal dirige nuestras pedaladas en los próximos kilómetros por un área urbana rejuvenecida entre finales de los 80 y la década de los 90, tras un periodo de crisis industrial. Los muelles y complejos portuarios de antaño pasaron a ser zonas de ocio y tiempo libre junto a otras de negocios, comercios y hostelería. Testigo de la época de esplendor industrial es la grúa Carola, que dejó de funcionar en 1984 y que hoy se exhibe como pieza del Museo Marítimo de Bilbao. El paseo de la Ría progresa por el muelle o la veaga primero para luego incorporarse al muelle Sirgueras, en el que tomamos un estupendo videgorri o carril bici ideal para ir dándole ritmo a las piernas. Como dato de interés, decir que el muelle Sirgueras debe su nombre a las mujeres que en el siglo XIX tiraban de cuerdas con las que arrastraban las barcazas para ayudar a desembarcar las mercancías. Las cuerdas se llamaban Sirgas. Aquí hay que seguir por aquí arriba y abandonamos el paseo de la Ría. El carril bici asciende hasta llegar a un paso a nivel que nos dejará en el barrio de Zarroza. Aquí tomaremos después la carretera B3742 dirección a Castrexana. Y ya estamos viendo las montañitas que nos esperan. En Zarroza desemboca también el río Cadagua, cuyo caudal nos acompañará durante todo nuestro periplo por tierras vascas. Ahora lo hace paralelo a nuestra derecha, atravesando distintos complejos industriales que afean un poco la verde y escarpada sierra de Sassiburo. Al poco, abandonaremos esta vía en el apeadero de Castrexana, donde varias señales del camino nos advierten de un cambio de dirección. Y lo hacemos por el antiguo Puente del Diablo. La leyenda cuenta cómo una joven enamorada casi pierde su alma cuando aceptó por parte del Diablo la construcción del puente para poder cruzar el río e ir al encuentro de su amado. Cuando tan solo quedaba una piedra para culminar la obra, llegó a San José para poner orden y salvar el alma de la chica. Leyendas aparte, el puente pudo ser construido entre los siglos XIV y XV en sellaría de piedra y formado por un solo arco de medio punto. Una vez cruzado el río, seguid su curso por el barrio de las delicias. No haced como nosotros, que por equivocación tomamos la variante del camino de la costa y nos comimos unos repechos que oscilan entre el 13 y el 28% de inclinación. No obstante, el error nos vino bien para conocer lugares que no tuvimos oportunidad de visitar en nuestro camino del norte. Por ejemplo, la calzada medieval de Santa Águeda, posiblemente del siglo XIV-XV y perteneciente al antiguo Camino Real. Hay unos 250 metros al descubierto que atraviesan el bosque de la Razábal. 300 metros para Santa Águeda. El esfuerzo hace que envidiemos el bienestar de ciertos individuos. Oye, venga acá, anda. ¿Dónde vas? Aunque también nos premia con vistas de la ría de Bilbao, Zorroza y San Ignacio. Pero sin duda, el otro aliciente de esta subida es la ermita de Santa Águeda, construida en el siglo XVI en estilo gótico-renacentista, aunque sufrió reformas posteriores, como el pórtico del siglo XIX. El acceso al interior lo encontramos cerrado por varias de sus entradas, pero Restituto, que es a este amable vecino que con presteza sube las empinadas pendientes, no dudó en conseguirnos las llaves. Dentro, Santa Águeda preside el retablo barroco del siglo XVIII, esperando a los fieles que piden por la sanación de dolencias en la cabeza y pecho. Y es que a Santa Águeda le cortaron los pechos por no satisfacer los caprichos de un procónsul siciliano, y nos los muestra en la bandeja que sostiene con la mano izquierda. La pared del coro del templo se decora con un mural del siglo XX en memoria a los cánticos realizados en vísperas de la festividad de la Santa. La Virgen de Begoña, San Ignacio de Loyola y Santiago Peregrino, decoran las vidrieras del templo. Regresamos por donde hemos venido para continuar por el margen derecho del Cadagua, pasando bajo la enorme infraestructura de la AP-8 e incorporándonos a una pista vecinal hasta las inmediaciones de Alonso Tegui. Aquí tendremos que volver al margen derecho del río cruzando por este puente restaurado en 1985, fruto quizá de las grandes crecidas que sufre el río en algunos años. Las señales nos dirigen ahora por la carretera B3651, firme que tendremos que seguir durante unos 8 kilómetros hasta Sodupe, entre los montes de la Sierra de Salciburo y el macizo de Ganecogorta. No es una vía con mucho tráfico, de hecho comprobamos que la frecuentaban bastante ciclistas, circunstancia que nos daba algo más de confianza a la hora de circular por ella. Entre las poblaciones que atravesamos destacamos Zaramillo y La Cuadra. La primera de ellas volvemos a pasar al margen derecho del río Cadagua. En la segunda nos detendremos a inspeccionar su iglesia de San Miguel. Se construyó en el siglo XVI y su fachada es bastante descueta en cuanto a ornamentación y estilo arquitectónico. El edificio está levantado en piedra de mampostería y nos gusta la entrada porticada lateral con vistas a una zona emboscada. Aquí también hay una fuente. Reponemos líquidos y continuamos el trayecto directos a la siguiente parada, Sodupe. El patrón de esta localidad es San Vicente Mártir, a quien está dedicada esta iglesia barroca del siglo XVIII. La sobriedad ornamental nos recuerda a la del templo visto con anterioridad, pero en esta ocasión la torre acabada en un campanario octogonal rompe con la monotonía. La ruta del agua, 5 kilómetros hasta Güeñes. Perdón, la ruta del Cadagua. De Sodupe a Güeñes agradecemos estos 5 kilómetros de Vía Verde cuyo primer ramal discurre pegado al río. Después, el valle se abre entre los montes de Grimer Antriano y la sierra de Sancho Solo, permitiéndonos disfrutar de unas agradables pedaladas entre algunos caseríos. En este tramo, en el barrio de Sancho Solo, sale a nuestro encuentro la ermita de San Martín de Iturriaga, construida en el siglo XVI, aunque en el XVIII se reformó su bóveda. De su conjunto destaca la fachada principal con una gran abertura en arco, dando paso a la entrada y una pequeña espadaña sobre el tejado a cuatro aguas. Nos queda un kilómetro y medio hasta Güeñes. No sabemos si pararemos ahí a comer o le daremos un poquito más. A ver lo que ordena mi jefa. Balmaseda. Balmaseda quizá quede algo lejos para el almuerzo, pero lo podíamos intentar. Antes, Güeñes nos da la bienvenida con su parque de las esculturas Arenazarte, en el que se ubica el bonito edificio del ayuntamiento, una construcción indiana de 1910. Merece la pena tomarse un tiempo y recorrer ese espacio natural salpicado de esculturas vanguardistas, algunas de ellas inquietantes. Renudando la marcha, no tardamos mucho en realizar otra parada, en esta ocasión para contemplar la Iglesia de Santa María, una construcción del siglo XVI que combina varios estilos arquitectónicos, el gótico y el renacentista. Prueba de ello lo encontramos en su portada sur o portada del sol, la más enriquecida en cuanto a ornamentos y a cuyo estilo también se le conoce como reyes católicos. Aquí, Santa María se postra en una columna que separa las dos entradas de arcos carpanel. Sobre ella, un dosarete, que es esa especie de techo florido de estilo gótico. El arco apuntado de la portada se corona con un arco conopial. En el interior destacan las nervaduras de sus bóvedas, entre las que encontramos algunas en forma de estrellas. Y el retablo de la Capilla Mayor es barroco del siglo XVII, hecho de madera policromada. De vuelta al viaje, las pedaladas nos conducen a la localidad de Aranguren, por una carretera local que pronto nos internará, en un corto pero agradable videgorri a orillas del Cadáhuá. A estas alturas de la etapa, el hambre empieza a hacer mella, así que Mimetid sería la población afortunada para realizar el almuerzo. Bueno, estamos conocidos por los pollos, ¿no? Para hacerles honor, vamos a pedirnos un pollito y también una hamburguesa que aquí está muy buena. Abandonamos Mimetid bien despachados, y eso se notó al reanudar la marcha. Por fortuna, los seductores videgorris que tomamos a continuación ayudaban a realizar la digestión. Pronto regresamos a la vera del Cadáhuá, en el entorno natural de Bulumburu, con un precioso bosque de ribera formado por alisos, fresnos, sauces y algún chopo. Un lugar cargado de historia, ya que se encuentra en la comarca de las Encartaciones, nombre originado en los siglos XII y XIII, cuando el señorío de Vizcaya se adhesionaba a territorios de los diferentes linajes por medio de cartas forales y privilegios a sus propietarios. Fue una época convulsa, marcada por diferentes conflictos, como las guerras de los banderizos, donde las alcurnias se enfrentaban por el poder. El paso continuo de la corriente del Cadáhuá era aprovechado por una antigua ferrería y un molino para fundir el metal con el que dar forma al hierro. A día de hoy, bien se aprovecha para otros usos. En este paraje también se ubica la ermita de Santana, fundada en el año 1610 por los propietarios de la Torre Bulumburu, muy próxima a ella. La iglesia es de estilo barroco y muy pronto a la Diputación emprenderá acciones de restauración necesaria. Su espadaña, carente de campana, la remata una cruz con una flor tallada. Avanzamos por el cizagueante valle dejándonos llevar por el rumor del agua que eleva su tono a los pequeños saltos de agua que se forman los muretes de contención. Esta pista doquinada nos dejará en el lugar de la Herrera para posteriormente llegar a Terreros Azúa. Aquí se encuentra una de las torres defensivas que se construyó en la etapa convulsa Vizcaína, la Torre de Terreros. Para llegar a ella hay que desviarse unos metros y cruzar el río por un puente de hierro. Como ocurre con otras torres, un caserío se ha añadido a una de sus paredes. El carácter defensivo de la torre se confirma con sus ladroneras y aspilleras. La torre se construyó en el siglo XV, tiene unos 15 metros de altura y sus muros son de más de un metro de grosor. Regresando al camino, topamos muy pocos metros después con la ermita de la Asunción y San Antonio de Padua. Es un templo barroco, probablemente del siglo XVII, y hace la función de sepulcro. En concreto, guarda los restos de un antiguo alcalde de Zaya, miembro de la familia Urrutia, que bien firma la fachada con un fastuoso escudo. En su parte central apenas ya se distingue la cruz floreteada y las panelas del blasón del apellido. La ermita se enmarca dentro de un bonito entorno rural, que no tardamos en dejar atrás al volver a sentir la compañía del Cadágua, que nos guiará hasta la siguiente población, Balmaseda. Mientras accedemos, solo hay que mirar alrededor para percatarse de uno de los puntos fuertes de esta localidad, la naturaleza. Pica un poco para llegar al pueblo. Balmaseda puede presumir de ser la primera villa fundada en Vizcaya el 24 de enero del año 1199, debido, primero, a su localización para crear una ciudad fortificada, y segundo, a sus buenas comunicaciones con Castilla para la actividad del comercio. Entre su bien conservado patrimonio monumental, destacamos a la iglesia de San Severino, de tracería originaria gótica, construida en el siglo XV, aunque ha sufrido reformas en los siglos posteriores, como la fachada oeste, barroca, que data del siglo XVIII, en la que se le añadió el campanario. Coronando el astial, se planta la figura del arcángel Gabriel, y en el astial sur, se planta otro arcángel, San Miguel, en una fachada cuya portada posee una figura de San Salvador en el pacte luz. Al lado de este templo, se levantó en 1743 el ayuntamiento, en estilo barroco, aunque sufrió también reformas posteriores. Se le conoce como la Mezquita de Balmaceda, debido a la similitud que tiene el pórtico con otras estructuras del arte mudéjar. Las galerías y corredores están compuestas por arcos de medio punto. Tras un necesario refrigerio, continuamos las rodadas por las calles de la villa hasta otro de sus puntos emblemáticos, el Puente de la Muza, que se alzó de manera estratégica sobre el Cadagua para conectar Castilla con el norte con el fin de llegar a Flavio Briga, actual Castrudiales. El puente se levantó en el siglo XIII, y es de estilo románico, y dispone de un torreón con el que se defendía la entrada de malhechores. Un lugar de paso para los comerciantes y mercaderes de antaño, que hoy se quedarían con la boca abierta ante estos acróbatas. Me he quedado loco con el salto del chavalío. Madre mía. Volvemos a la carga buscando la carretera B636, que seguiremos durante aproximadamente dos kilómetros hasta el polígono industrial El Páramo. Aquí un peligroso desvío nos introducirá en la entrada del complejo. Cruce complicado, tenemos que ir allí. Superar este incómodo cruce supone tomar una senda a orillas del Cadagua que nos libra de la carretera principal y nos introduce también en la provincia de Burgos. Son unos 800 metros que al finalizar conectan con pistas vecinales de barrios como El Berrón o Santecilla. En el primer pueblo llama la atención un pequeño puente, seguramente de orígenes romanos, con restos de la calzada que iba a Flavio Briga. También advertimos lo que parece ser otra capilla funeraria familiar. Al menos su blasón parece acreditarla. Desde aquí escudriñamos el pico Socueto, que empezamos a bordear en ascenso por su vertiente oeste y sur. En Santecilla, su iglesia de Santa Cecilia, nos sirve de excusa para parar y tomar aire. Justo aquí hay que decidir qué variante tomar. La nuestra será la que nos lleve a Bellasana de Mela y no a Navador Dunte. Por tanto, como hemos comentado antes, continuaremos remontando el pico sueco por sus estribaciones por una senda encajonada a vegetación y paralela al arroyo de Romariños. De inicio esta senda relativamente cómoda de ciclar, con un perfil medianamente suave. Pero al pasar por las primeras de sus cancelas, el terreno empieza a complicarse. El firme incrementa sus baches y frecuenta bastante piedra suelta. Además, algunas pendientes comienzan a endurecerse, lo que nos obliga a no malgastar energías. Hay tramos que son impracticables para la bici. Seguimos subiendo por un terreno bastante jodido. O al menos no sentimos la necesidad de tirar de técnica y fuerza. Tiene que quedar unos 6 kilómetros para llegar. Estamos ascendiendo a la Sierra de San Miguel, en cuyos montes existe un castro preromano y el pueblo abandonado de Opio. La altura ganada ya nos permite ver a nuestra espalda el pico Socueto y una nueva cancela nos hace creer que ahí se termina el ascenso. Nada más lejos de la realidad, aunque el esfuerzo comienza a obtener sus regalos. Una cresta rocosa de 1.093 metros de altitud y llamada Castro Grande asoma al sur entre los montes. Pero hay que subir un poco más hasta que por fin hacemos cima y todos los dolores sufridos pasan al olvido cuando presenciamos el espectáculo de la Sierra de Carbonillas y Montes de la Peña. El Valle de Mena se abre para ofrecernos toda una cornisa caliza formada por la presión, el depósito de sedimentos y la erosión a lo largo de millones de años. Todo lo que vemos aquí era una gran cuenca de agua que ahora podemos disfrutar en forma de valle. Y lo mejor que podemos hacer es detenernos de vez en cuando a admirarlo porque el firme en los primeros compases del descenso no es muy cómodo. Pero va mejorando conforme llegamos a Mena Mayor donde ya pisamos asfalto. La comarca de las Merindades Burgalesas ya empieza a mostrarse en todo su esplendor. Salimos de Mena Mayor de vuelta al hipnótico paisaje que no hace sino imprimir más fuerza nuestras pedaladas. Al poco atravesaremos la localidad de Entrambos Aguas y posteriormente culminaremos entrando en Villasana de Mena nuestro destino de hoy. Finalizar la etapa con sorprendentes estampas en la retina es una buena manera de cerrar el día y eso nos hace felices. Ahora hay que descansar. Las Merindades nos esperan en la jornada siguiente. Hasta la próxima. ¡Gracias!